Ahora si ya te cargó la ve- Cielos, mejor vámonos de aquí ¡Venga, ayúdame! Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video más Esta vez estamos con Hanna Super Pero ¿por qué estamos con Hanna Super? Porque Mariam nos dice Jaja, buen video Me gustaría que te lleves una Hanna Full Tanque Con la skin de Guardiana Estelar Así que les voy a dejar las runas Y la build que tengo pensado para hacer en esta partida Bueno, ese chiquito A no tiltearse, por favor Acabo de ver la vía ahí Sí, ahí anda Apaga, parece que se inició todo Pero bueno, le salió muy rentable ese trade Ojo que hay un super ganqueo en todo No tiene mana al Xion No sé si la puede hacer Tal vez sí Y la hizo Se queda tiesa la vi Buena Buena WB Buena stun Oh, qué lástima La hace igual hace Buen flash Lo atacás, reina Ay, qué mentira ¿Cómo que no la cancelé? No, no te la puedo creer ¡Qué auxilio! ¡Un super en peligro! Está bien, eh No se dio cuenta No se dio cuenta ¡Viene el mío! ¡Viene el mío! ¡Nice! ¡Dale, dale, Ari! ¡Ulti! Inicia Y bueno, y esta ya está regalada también ¡Ja, ja, ja! Buen flash Bueno, y estos dos se quedaron ahí entregados ¡Ay, no! Este es el primer dragón Su tiempo Vamos por esto Todo el dragón ya está hecho Y ya están entregados ¿Viste? No tienen escapatoria Ah, está super tieso ¡Mira, mira, mira! ¿Viene el KS potente? ¡Obvio que se viene el KS potente! ¡Oiga, mira! Oh, se lo llevó justo ahora sí A ver, tiene que venir vivo el Sion Tiene casi toda la vida No Flash Igual la hace, eh Con stun, ahí Combo Muy buena Ya no tiene flash Una ulti Oh, que lástima que no le dio Bueno, vamos a tener que tirar la ulti A ver qué sale Vamos a ese chiquito Vamos a ese chiquito Le voy a tener que tirar Yo la atanqueo, yo la atanqueo Dale, ahí sé ¡Salga de acá, señora! ¡No, pero por qué volvió! Ahí viene la rel, viene la rel Me la aguanto, me la aguanto Mira, mira ¡Ja, ja, ja! No te voy a hacer Buen KS Bueno, y la de KS ¿Cómo está? Como siempre, tieso Qué novedad, ¿no? Bueno, nos tiraron el heraldo por bot ¿Y ahora qué procede? Brutti Beso Oh, qué lástima Qué mentira, ¿no? Sí, había saltado Al menos la hace Decime que sí Y la hace No tiene flash Nada, esto es lo que pasa Todo para vos, Ari, eh Ojo, cae una ulti Ah, ya ¿Se dan cuenta de que estoy tanque? Bueno, me morí ¡Ja, ja, ja, ja! No me dejó tirar nada La hace, eh Si se da vuelta, la hace No, pero ¿qué haces? ¿La vendió? Tal vez no Bueno No, por uno está bien Ay, a mí, a mí, a mí A ese chiquito Sí, me marca como si pudiera hacer algo Nos va a voltear esta No te preocupes, a ese chiquito Estoy acá para protegerte Yo la tanqueo Pero a pegar, bro Pegá, 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 pegá Oh, qué buena que la hizo Gástima que no es suficiente Ulti a Filios Ahí, mirá Más regalada No te la pude dejar ¿La ulti, bro? Pero, bro, la ulti Ah, no tiene No tiene buenas armas Para tirar la ulti Bueno, y la rel Bueno, ahí, mirá La rel se la aguanta Como una campeona Na, na, na Qué god es esta rel Y bueno, la vendí yo por venir La verdad que no sé por qué No Vamos, Filios Prendete, eh Buena, ulti Bueno, y ahora Qué hace, mirá Ese Claro, ya está recontretrieado Pero, bro, pegále a ese Que está más cerca Salva Es un campeón Mía, mía Yo no sabía Que podía tirar el ulti Adentro de la ulti En morde Vamos, muchachos Que me la tanqueo Vamos Si me da el éxito Vamos, Sido, eh Tenidme aguante, eh Tengo ulti igual, eh Vamos, Ari Ari Equipo Sion está dándolo todo ahí Tengo maná No, pero Ari Traidora Tiene la ulti Vamos a la ulti Para correr bien Mientras tanto la rel ahí Bancándose todo Ah, mirá Vuelve para el KS, eh Ah, pero para ayudarnos Pero para el KS sí está Buen flash Ojo, qué buena Mirá, mirá Se regaló No sé si sobrevivió Buen beso Lace Lace, lace, lace Lace Buenísima Y esta está tiesa también Oh, reina ¿Dónde vas? ¿Aún tiene esa adhesión? Ah, mirá Qué buena Y bueno, chicos Yo no sé Si lo podemos Pilar esto No sé No le veo mucha fe Nuestra vez Está chiquito Arregla ahí aguantando los trapos Como siempre Como todo buen tanque Voy a tener que tirar ulti Y bueno No sirve de nada Mi ulti Vamos muchachos Vamos Que la tanqueo Sí Sobrevivió la mentira ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren invadirnos? ¿Van por el Sion? A ver, nosotros Deberíamos iniciar la A Oriana Ahí está, mirá La tía que no fue suficiente Viene la noche, Parker No, a ese chiquito ¡Yo te salvo! Ahí la red Iniciando con todo Viene la B Salga de acá Ay, qué mentira, ¿no? A ver, toma el Ignite Veo un TP, eh Veo un TP Tengo miedo A correr Bueno Alguien se llevó a Brasil Vino Sion Sion, ¿por qué no la ultias? Tengo fe por mi ADC, eh Que sale piezo De eso tengo fe Bueno muchachos No nos distraigamos Hagamos el barón Ay, no podemos No, no podemos hacerlo Lamentablemente Ay Ay, déjeme Oh, media hora Me estuvo pegando La H Oh, qué lástima Bueno, a ver Se ha derribado el Sion De vuelta A mí lo bueno Se tiene que llevar No, qué lástima Nadie le pegó al barón Y... Como que Se llevaron al daño De nuestro equipo Así que No sé, digo Yo no pego nada La Ari tampoco El único que pegaba acá Era las ferias Pero bueno Se lo llevaban a Brasil Somos dos soportes Y un AP Teníamos free win Ahora capaz nos gana Buah, denme el jungla Meno negativo Bueno, chicos Parece que arranca El dragón Sote Y el ADC No se da cuenta Todavía Bueno Le fueron todos ¿Qué hace? Ah, no Le tiraron ulti ¿Qué quiere hacer esta? No, pero ¿Por qué hizo eso? Ay, me van a llevar a Brasil Bueno, gracias Rel, supongo Ole Caderitas En ulti igual, eh Ah, no pasa nada Tengo mi tanque Bueno, muerto Un gusto Nos vemos Y bueno La Ari ¿Qué está esperando? ¿Qué están esperando estos dos? Ah A ver, La Ari Dale Eveso, dale Y sigan Nada más que para el tanque Bueno, me tomo yo la ulti No te preocupes Suscripción Ay, me van a llevar a Brasil Otra vez No, por favor Vamos a tirar la ulti Ay, me quedo bien serio Bro, no te das cuenta Que estoy tanque Que no me sacas nada Déjeme Este se va a meter a guiarme Bro, dejame ¿Qué te hice? Bueno, chicos Sale el dragón sote ¿Lo peleamos todos juntos o no? ¿Y esta qué hace? Ay, ojo Que le gana Le gana, le gana, le gana Momento ADC, ¿no? Oh Buena Vamos, muchachos Vamos Que el cien se entretenga ahí Con el morde Buenísima Bueno, alguien se lleva a Brasil Oh, a quien se lleva a Brasil Se lleva a la rel Ojo, está corriendo este Oh Bueno, tiró ulti Gol Qué bueno, cuídense Pero no se salgan de mi ulti Ay What Bueno Cuídense Mi aporte está acá Salvo la S No, mejor no Bueno, chicos Es todo el aporte Les deseo 100% de fe No sé si lo hacen Me parece que no Y creo que la ganan Hice un glas Allí todavía no sale Ay Bueno ¿Alguien me ayuda? Y bueno Voy a tener que tirar la ulti Digo, Julita cae Al support Bueno Y otra vez Perdimos la chispe Bueno Ahora sí perdió ¿Por qué nunca piensan? Péguenla La B que tiene Smites Son horribles A ese Diff igual ¿Cuánto va mi ADK? Y va a 4-7 Y la otra va a 12-5 Y yo creo que sí, eh Aquí le damos el honor Se lo voy a dar a la Ari ¿Saben por qué? Me había tocado top Y a la Ari le tocó support Entonces me dijo Bueno, te cambio top por support Y yo dije Bueno Qué buen servicio Así que se nos molesta ella Sí Miren Hanna Support Tanque 5k de daño Casi 9k de oro Venía tanque, ¿no? Convengamos que daño y oro Nunca tuve La verdad que Bastante interesante La Hanna tanque Con esta bubile Aguanta Y tiene bastante Sustain Aunque no lo crean Plástica que Nuestro ADC Estaba un poquito chiquito O sea, miren la diferencia De daño 19k de ADC Contra 52 del enemigo Y bueno, chicos Siempre el ADC De enemigo En superior al mío No sé cómo lo hace Pero siempre superior Igual hubo varios momentos Donde la Felio Se quedó solo peleando solo No sé por qué O se adelantaba mucho Y lo peor de todo Es que me echaba la culpa a mí Yo como, bro O sea, adelantaste sin visión Y nosotros estábamos en top Y él estaba en bot Tranquilamente podría haber jugado Bajo torre Bastante entretenida la partida A pesar de haber perdido Pero fue peleada Si llegan hasta acá No olviden darle like Y suscribirse Que eso a mí me ayuda un montón Y como siempre Muchísimas gracias por ver el video Y nos vemos en el siguiente Sí, señor Adiós